Bueno, estamos en la Feria Forestal, en su décimo tercera edición, en la sección del área de alimentos, donde vamos a conocer cómo se está viviendo un breve balance de lo que fue esta edición de la Feria Forestal Argentina. Bien, me encuentro en compañía de Josué Barrios Ledesma, él es el presidente de la Feria Forestal, y quiero saber cómo lo vivió usted en esta décimo tercera edición de la Feria Forestal, acá en la ciudad de Posadas. Bueno, fueron días muy intensos, cuatro días donde todo el sector forestal argentino estuvo reunido, entonces tuvimos desde disertaciones, el mundo académico, pero también tuvimos una excelente comercialización de productos, un récord histórico de expositores, y pudimos mantener la cantidad de visitantes del año pasado, que fueron cerca de 100.000. Pues se sumaron expositores este año, como todos los años, ¿no? Sí, se sumó un 10% más de expositores, no sé si ustedes alcanzaron a ver a la empresa Bruno, que trajo una chipeadora automática que era realmente fabuloso, junto con otras empresas, con otra maquinaria para la primera transformación, que fue lo más llamativo de la Feria, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que le encuentran los diferentes expositores a la Feria Forestal? Bueno, es una plataforma de negocios, esencialmente es eso, es un escenario donde ellos muestran sus productos y servicios, y pueden comercializarlos y hacer negocios. El 70% de nuestros expositores ya vino en alguna oportunidad, y nadie viene porque sí, viene porque hace negocios, y muy buenos negocios, y eso es lo que genera la Feria. Por otra parte, la exposición que genera también, que la gente se sienta atraída, por más de que por ahí no tiene que ver con el mundo industrial, pero sí tiene ganas de recorrer, de pasear y conocer, por sobre todas las cosas. Sí, sí, tenemos un área bastante diversa para los que no son forestadores, o que son simples visitantes, tenemos esto que vos estás viendo, que es de Misiones a su Mesa, Sabores de la Selva, que es un conjunto de empresas que fabrican alimentos y que buscan promocionar estos alimentos. La verdad que hay un excelente show de cocina con los mejores chefs de la provincia de Misiones y los mejores alimentos. Bueno, para cerrar, me gustaría tener un balance de lo que fue esta edición. No lo tenemos todavía, el balance macro es que hemos hecho una feria en un contexto muy complejo, muy difícil, y que ha sido una feria por demás exitosa, porque hemos tenido más de 100.000 visitantes, como fue la edición anterior, la presencia ha sido masiva el jueves, el viernes, el sábado, y el domingo ha sido un domingo muy tranquilo, pero los cuatro días han sumado 100.000 visitantes, la cantidad de expositores ha sido mayor que el anterior, y hemos podido de nuevo en septiembre ser forestales. Por sobre todas las cosas, contentos, entonces, con un logro más de la feria forestal. Exacto, con un logro más con la convocatoria. La verdad que este año particularmente nosotros estamos muy agradecidos a los expositores, que en un tiempo difícil han venido a la feria, a los visitantes, que sin los visitantes no somos nada, así que estamos más que conformes. Le agradezco muchísimo por su tiempo, y bueno, éxitos, felicitaciones totales. Bueno, vamos a festejar, y les agradecemos la compañía del territorio. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias.